El extraño fenómeno de animales actuando como humanos, sexta parte. En esta sexta parte, veremos más relatos sobre animales comportándose de formas turbias. Hace varios días que no puedo dormir bien, pues siento que alguien me observa mientras duermo. La otra noche, sentí que algo se subió a mi cama, rápido tomé el teléfono para iluminar con la linterna, y un gato grande color negro salió corriendo de mi habitación. Yo me asusté, pero lo dejé pasar. Días después, tuve esa sensación de ser observada otra vez, y al voltear hacia arriba, miré a ese mismo gato, mirándome fijamente, sin moverse. Aclaro que el gato no es mío. Todos los días tengo que pasar por un campo rural rumbo a mi trabajo. De día no pasa nada, el problema es cuando regreso en la noche camino a casa. En esa zona hay muchos animales como caballos, vacas, ovejas, etc. En más de una vez, los animales se han puesto a mitad de la carretera, bloqueándome el paso. Dime loco, pero estoy seguro que lo hacen a propósito, ya que se ponen en círculo rodeando mi coche, como si estuvieran a punto de practicar un ritual. He pensado ya no pasar por ahí, pero es el atajo más cercano a mi trabajo. Mi novia tiene dos meses de embarazo y se mudó conmigo. Desde que llegó a la casa, mi perra se le queda mirando sospechosamente cuando dormimos por las noches. La verdad me da miedo, creo que sabe que vamos a tener un bebé, y eso no le gusta. Antes actuaba normal con mi novia, pero ahora ella ya no quiere quedarse sola con mi perra, porque le tiene miedo por la forma en que la mira. Yo no tengo una historia en especial, solo es que mi perro siempre se asoma misteriosamente por las puertas de mi casa. Yo le hablo, pero él se queda ahí quieto, sin hacer nada, y no creo que sea muy normal. Yo adopté dos gatos, una hembra y un macho. Desde que los esterilicé, cambiaron su actitud, y todas las noches me despierto, porque alguien está murmurando entre la oscuridad de mi habitación. La otra noche saqué la cámara, el macho se escapó, pero la hembra se quedó ahí parada, y gracias a eso pude sacarle una foto.